Hola, soy Joan Vendrell y estoy en Londres para asistir a los Sony Photography Awards 2018 estos premios fotográficos que otorga Sony cada año así que vamos a ver qué tal es este evento ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! por si os interesa asistir está bien que cuando veáis estas fotografías tenéis el link aquí arriba y en la descripción a NaturPixel donde están todos los ganadores aparte de examinar la composición de las imágenes, incluso la técnica, la estética en general de las imágenes no os quedéis solo ahí, sino que mirar qué historia nos está transmitiendo porque en gran parte es lo que el fotógrafo está buscando contarnos cosas, mostrarnos paisajes lejanos así que para aprender fotografía está bien mirar componentes técnicos, estética, composición pero sobre todo no olvidemos la importancia de la fotografía como herramienta de comunicación y las imágenes que os llamen la atención, buscar qué historia está detrás porque también es un ejercicio muy interesante vamos a prepararnos para la gala que tenemos ahora es la cena, digamos, de despedida de este evento y no se puede ir así vestido, así que nos vamos a poner elegantes Bueno y para terminar dos cosas importantes el próximo martes 24 de abril del 2018 a las 6 de la tarde haré un directo en el Instagram de Vanguard os dejo la dirección aquí debajo y hablaré sobre todo de la mochila Vanderlast de entre otras cosas así que os espero martes a las 6 de Instagram de Vanguard y finalmente la segunda cosa es que vamos a sortear una plaza para el Fotoclass que ya sabéis que es un curso de 5 semanas para aprender fotografía lo esencial y básico que lo podéis realizar online desde cualquier rincón del mundo y a vuestro ritmo debajo tenéis más información sobre el curso y para participar en el sorteo de una plaza muy fácil uno, debes ser suscriptor del canal dos, debes seguir mi Instagram JoanBendrell y tercero comentar en este vídeo por qué os apetecería realizar el Fotoclass y al final del comentario me ponéis vuestro usuario de Instagram así localizaré el ganador y al final de la semana que viene pues anunciaré el ganador a través de las redes sociales y aquí mismo en un comentario el curso empieza el 14 de mayo así que mucha suerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!